35 minutos, ya están jugando en el Minera, en Mar del Plata, al 12 de Quilmes, la va sacando el fondo López, controla la pelota Canever, no puede llegar ahora, Somoza viene Somoza a presionar, buscaba sobre el sector derecho la pelota, otra vez el jugador y la reggae, baila reggae, me gusta, baila reggae, Torres viene por adentro, es rapidísimo y la reggae, y la reggae, tiene el primero Quilmes, de Quilmes y González, solo libre, en el segundo palo señores, en 30 segundos, no comienza a ganar Quilmes, ni siquiera me pude parar turco, no hay tiempo para nada, terrible partido vamos a tener, gol de González, gol de Quilmes, en 30 segundos, ya gana el cervecero, el caldo sirve una cera, si quería rigurosidad táctica, este es un ejemplo, porque llega rápido por afuera, y con superioridad numérica, nadie protege, en la espalda, allá a la ubicación de González, cara interna de pie zurdo, centro pasado, no hay responsabilidad de Moyano, mérito grande de la ofensiva del conjunto de Siacua, rigurosidad, 21 segundos, para la apertura del marcador en Mar del Plata. Un tiempo de envío largo, es buena esta, la va aguantando Torres, pasó Torres, no puede Alegre, no puede Alegre, solo Leandro González, la cambiaron para González, bueno el cambio, Ramírez viene por adentro, viene Nobuen también, centro ahora de González, la quiere la reggae, Nobuen, afuera, lo tuvo Quilmes, El envío para Toni, va Medina, esta me gusta el chema por adentro, viene Toni, enganchó, sigue Medina, otro enganche, viene por Medina, Medina, le dio el arco, GOOOOOL, 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 GOOOOOOOOOL, y en los 7 minutos, jugador, se desvió, era un jugador de aquel mes, pero es un jugador, enorme. De Héctor y Medina, empata a Docibi en siete minutos. A Docibi uno, Kilmes uno. Un desajuste, una maniobra individual, enganche para zurda, su pierna menos hábil, y hasta la fortuna le juega a favor, porque ese rebote descoloca a un arquero, a trípode, que iba hacia su derecha y que no puede volver hacia el otro lado. Siete minutos, dos goles, uno a uno el juego, está, quédate ahí, vamos a tener más, no tengo dudas, no tengo dudas, vamos a tener más, se viene por afuera, Atención, va Antonio Medina, viene Telechea por adentro, se está para Telechea, le queda el peto, afuera, 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 qué partido que tenemos, un rebote y tiro de esquina señores, piensan más por ahora en el ataque que en la defensa, los dos con complicaciones en ese sector, de un rechazo, Gordo Almendo. Aguantame que se viene el Pitus, entra el Aya, cabezazo, señores, lo puede creer Villar, trípode, perdón, Turco, pero el partido está así, disculpame, no nos dan respiro, y bienvenido sea esta situación, el remate de González primero, cabezazo de Villar después. Se levanta la gente, el eminero, señores, estamos uno a uno, nueve minutos, pasó de todo, pasó de todo, dos goles, varias jugadas, a ver, viene para buscar en el área otra vez el jugador Alegre, la sacaron para atrás, este es Jerry, Telechea va por adentro, mire Toni también, centro para Medina, nada, nada, absolutamente nada, reclamaban en el área cuando lo estaban tomando Alegre, salida ahora para Quilmes, va picando González, este es Álvarez, Álvarez, y atención, la tiene el Tone, fuera de juego del Tone, para Quilmes, lindo cambio para el Tone, le pasa a Jerry, mirá cómo pasó a Jerry, este es Medina, enganchó para adentro Medina, otra vez va, Medina centro al área, Telechea, ah no, pero cómo puede ser, pero vente a lo que se perdió Telechea, Turco, decime algo, te pido por favor. Villar, Villar, Moyano, se complica ahora la salida, a ver, remata el arco Ramírez, le pegó al arco, nada más, eh, a este partido, aquí va bajando la pelota Torres, enganchó Toro en la marca de Soboza, gana bien, el 5, la metieron para Telechea, va, eh, si la baja está, si la baja está, Telechea, si le va el área, nada, para mí nada, para mí nada, dentro, está en los web también, a ver, pasa Álvarez, Leandro, engancha a Leandro, la metió para Álvarez, Leandro que llega, González, primer pano señores, está Leandro González, centro pasado que va, a la Real, ¿en quién remoto? En un jugador de al 2-0 y casi se le mete el palo izquierdo, tenés razón, Ramírez va, Álvarez, a ver, centro de Álvarez, Moyano, ¿qué hagas? Usted sabe la peligrosidad, usted sabe que cada vez que llego a Mar del Plata pregunto como Juan Carlos Morales, uno de los mejores venatores que dio el teatro del fútbol argentino, ¿no? Y lo vimos a Juan Carlos, ¿eh? Así que, este, sigue dando clases de periodismo, como obviamente te voltea, aquí, ¿no? Y siempre un orgullo, comparse con él, que te cuente historias, la parte que te diga si está relatando bien o está relatando mal, ¿no? Está claro, ¿eh? Ya que nos contó que este viernes desde abril, este, va a dar, abril y mayo, dará curso de relato y comentario, y si vos sos relator no te lo podés perder, está claro, esto puede, Juan Carlos, aparte de ser un gran tipo, es un eximio relator, marcó un antes y un después en las viejas transmisiones, yo la pibe escuchaba Radio Rebadavia, Turco, escuchábamos a Juan Carlos, ¿sabés que el sábado, 19 horas, va televisado a los Ibi, no? También, el hijo, ¿no? Morales, bueno, algo hizo mal, Juan Carlos, ¿no? Lo hace todo bien, la vida no puede hacer, se viene con la pelota alegre, Alegre, la va tirando larga para TNCEA, TNCEA, va cortándolo, ¿eh? La baja con el pecho, la tiene el trípode. Villar, es cinco canchas, una sintética, instalaciones de primer nivel, así que quería, por lo menos, en parte, resaltar que hay mucho trabajo de esta dirigencia. Villar, la tiene Villar.